Estamos con asuntos de mayor enjundia. Ustedes recordarán, ¿verdad?, porque en este programa se lo hemos contado, cómo a toda prisa se ordenó montar un despacho con mucha urgencia. Pues el PSOE ordenó montar con urgencia el cargo de alta dirección que dio al hermano de Sánchez. Es decir, no solamente aquí se obró con urgencia para montar un despacho a este señor cuando empezó a asaltar la liebre, sino que también tenemos que hablar de urgencia con este cargo de alta dirección que se le dio al músico hermano de Pedro Sánchez. Es que parece ser que la Diputación, ha habido muchos dimes y diretes, pero yo lo último que he leído, porque como ha habido ya tantas dimes y diretes, es que en el clausulado de su contrato decía que tenía que ser presencial. Pues él teletrabajaba. Claro, pero teletrabajaba, pero no estaba autorizado a teletrabajar. No me parece ser hermano del jefe. Pero en ningún momento se lo había autorizado por escrito a teletrabajar y en el clausulado de su contrato, obviamente, si eres el responsable de música, de concierto de la Diputación, tendrás que estar presencialmente. Entonces, ¿qué sucede? Claro, es que, a ver, aquí al final nos toman por idiotas. A ver, en la Diputación, como en cualquier institución, hay desde una ordenanza, unos administrativos, un tema de inmuebles, una correspondencia, una relación directa, un tipo de reuniones, que eso no se puede ocultar. Tú durante tres años que llevas ahí en Badajoz, si no te han visto el pelo, es que no te han visto el pelo. Entonces, cuando salta la noticia a los medios, es cuando te montan un despacho, una mesa, una silla, deprisa y corriendo. No sea el pobre desgraciado o desgraciada que la haya dicho, no, tú fuera. Que este despacho va a ser para otro, no sé qué. Venga, recoge tus cosas. Claro, recoge tus cosas y vete. O se las encuentran en un cajón en la puerta a las nueve de la mañana. A la americana, ¿no? Claro, claro. Con los marcos de las fotos. Pero es que toman por tontos a los españoles. Pues espérense, porque la siguiente es buena y además la vamos a analizar con el gran Fernando Sancho. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. Hola, Fernando. Bueno, hemos tenido un pequeñísimo problema, pero naturalmente enseguida lo vamos a recuperar. Miren, el gobierno dio 8,3 millones a la empresa que recomendó el marido de la exdirectora de la Guardia Civil tras hablar con Coldo. Así casi vamos a poner casi punto final después de hablar con Fernando Sancho sobre una, sobre el hermano de Sánchez, que créanme, no tiene desperdicio, pero desde luego este asunto es de rigor, es fundamental. La verdad es que esta directora también ha estado en el ojo del huracán 8,3 millones de euros, señores, que como bien decía Juan Solaeche, oiga, aquí hablamos de millones como de comer pipas. Bueno, quizás por mi vinculación personal con la Guardia Civil, a mí me duele cuando se ve insultada y manchada por estos tipejos que desgraciadamente hemos tenido al frente de la Guardia Civil. No es la primera ni la última vez que el PSOE, ya tenemos a Roldán, que se llevó los fondos de los huérfanos, se llevó y lo robó para gastárselo en señoras y en coca y en cenas y comidas y no podía ser menos, pues no ya esta señora que apareció con no sé cuántos pisos al día siguiente poniendo la nombre de los hijos y sobre todo con el marido haciendo un Tito Berni 2 o un Kiko 3, ya un Koldo 3, yo no sé, ¿no? A mí desde todo esto ya, si no fuera una desgracia porque está incluida o inmersa la Guardia Civil por medio, para mí esto sería como Mortadelo y Filemón, es que esto es un chiste todos los días porque además son chapuzas, que se nota la legua, que tú te lo llevas y tal, y en fin, es que es vergonzoso, hasta para ellos mismos. Recuerdan, desde luego, ahora que Juan Sol ha hecho mención de algunos casos ya casi ancestrales, pero Iván Campuzano recuerda enormemente lo sucedido con el Partido Socialista en los albores del año 95, 96, donde los medios de comunicación, ustedes lo recordarán, ¿verdad? Nos levantábamos cada día con un nuevo escándalo, caso Roldán, caso Vera. Bueno, al final también tenemos también Fileza, en fin, que es que tenemos... Sí, sí, para no acabar. Tenemos, claro, es decir, al final el problema existe cuando tú crees que lo público, que es de todos, es tuyo. Y ese es el problema, la concepción, que además es un problema de ideología, porque al final, cuando tú eres del Partido Socialista, asumes la ideología de que tú gestionas mejor el dinero que la propia gente, y por eso le cobras impuestos, para gestionar tú, porque tú le dices a la gente lo que tiene que hacer con su vida. Es decir, que ni siquiera te diría yo que es una cosa de ahora, es una cosa de la propia ideología y de su propia corrupción. Ahora bien, más allá de eso, lo que tenemos que tener en cuenta, como ha dicho Juan, es que es hasta cutre. Es decir, el hermano de Pedro Sánchez, por empezar con el último que hemos tratado, ¿por qué lo pones de director de música, sabiendo que va a hacerlo y que encima va a cantar de esa manera y que vas a tener que montar en un despacho? ¿No hubiera sido más fácil ponerlo de asesor de la Junta de Extremadura o haberlo puesto de asesor? Sensación quizá de impunidad. Pregunto, como interés, como curiosidad que quizá ustedes también tienen. A lo mejor han actuado de una manera tan sobrada, si me permiten la expresión, por impunidad, porque estaban convencidos de que nada iba a suceder. Vamos, cantaba por soleares. Pero es que más allá de la impunidad, tú siempre cuando haces este cierto tipo de cuestiones en la vida, tienes que sopesar los riesgos. Vale, yo pienso que no va a pasar nada. Pero, ¿y si pasa? No hubiera sido, si querías poner un sueldo de 60.000 euros, que es lo que cobraba, ponle de asesor en la Junta sin que tenga que ir a trabajar porque depende de un diputado que depende de ti, que esté en su casa, que esté en Portugal, que esté haciendo lo que quieras. Va a cobrar lo mismo y no va a tener ese tipo de problemas. Lo mismo le ocurría a la mujer siendo presidente del gobierno, nada más, de hecho lo dice hasta el propio, uno de los que más sabía de esto, que era Mario Conde, lo decía, al final tú tienes la capacidad de colocar a quien quieras en el sitio que quieras y teniendo Pedro Sánchez eso, podía haberla puesto directiva en cualquier empresa, podía haberla mandado como dicen esas puertas giratorias porque como ella es una persona que está en el mundo civil, podía haberla mandado a Iberdrola, podía haberla mandado al Banco de España, podía haberla mandado a una institución europea y sin embargo, monta una cátedra, reuniéndose con el rector, al final es esa cutreza a la hora de hacer las cosas, lo que estamos hablando antes de la Guardia Civil, de repente el día siguiente tú hablas con un hombre de casi dos metros llamado Coldo que era el guardaespaldas de Ábalos y de repente tus hijos aparecen con un piso cada uno de ellos, es que es la cutrez y no estamos hablando solamente de Pedro Sánchez, vamos bajando escalones y siguen con el mismo modus operandi, entonces claro, yo creo que ahí pues no solamente es la impunidad sino el ego que les ha podido a todos ellos. Juan, pedía la palabra. Un tema muy rápido, si analizamos todo este entramado, ¿no os parece que toda la trama de Pedro Sánchez es un complejo de inferioridad? Qué interesante análisis. Es un tema de aparentar, de llegar a ser de tal, porque al hermano nos ha dicho que el hermano está en el teatro real de asesor, que cuando muchos miembros del teatro real dijeron, hombre, pero este chico, hombre, pole de becario y tal, pero miembro del consejo, es decir... O de Bedel. Bueno, en fin, pobre Bedel, se lo gana con el sudor de su frente. Desde luego, naturalmente. Es un complejo de inferioridad de ella que no es nada. Ella tiene que ser doctora de la cátedra de la Complutense, de la mayor universidad española, el hermano quiere ser... O sea, es un complejo de inferioridad de la familia Sánchez terrible.